Bruta por aquí para allá Bruta fresca Huevos de gallina venezolana Buenas Vamos a llegar donde la gente resiste y saber que resiste Ahorita vamos a ver y lo hará Grandes cadenas Ajá, sí, los tragénicos Los tragénicos desplazan pues la comida natural Ah, son patrimonio, patrimonio de la ciudad Patrimonio arquitectónico Entonces, ¿qué era antes aquí? La galería Todo esto está lleno de comida Parémonos aquí Buen día, señora, ¿cómo le va? Por aquí, por aquí, por aquí Esta mujer es un amor Para la comunidad Porque ella resiste el modelo Apenas este y el de la esquina Está abierto los días de semana Obvio porque ustedes ven y lo conjunden con la comida Pero normalmente todo esto es un cacharros viejos Y ella ha logrado resistir el modelo O sea, se vende plata medicinales Todas estas cosas, repollo Vegetales Y se mantiene desde hace cuarenta y pico de años acá Y no ha sucumbido al modelo pues Privatizador de las transnacionales Y nos vende estos productos Es una verraquera, es un ejemplo para nosotros en la comunidad Entonces, ahí estamos tratando de darle un diploma Pero no sabemos ni cómo hacerlo Ni cómo decirle que Por la resistencia con el modelo De soberanía alimenticia Se puede ganar un aplauso, ¿cierto? Un aplauso, un aplauso para ella Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!